Mucho cuidado, si han visto que ustedes fuera a esta zona ¡Mucho cuidado, si han visto que ustedes fuera a esta zona! ¡Mucho cuidado, hola, hola! ¡Me estoy entrando! ¡Me he atado! Espera, voy a vendarte ¡Cazador, cuidado! ¡Rezagado, cuidado! ¡Cazo muerto! ¡Un cazador menos! ¡Bomba lista, atención! ¡Tú no hagas nada, hijo! ¡No hagas nada! ¡Quédate ahí esperando! ¡Venga a ayudarme a alguien! ¡Mira, mira! ¡Ahí, quédate esperando, hijo! ¡Como mueras ahora, te juro que no te revivo! ¡Mira, chavar! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Papá! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Desde! ¡Usad humo! ¡Mi hambre! Vale, hecho. Cubridme mientras me ocupo de esto. ¡Ojetivo, objetivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos. ¡Está records! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?